PEPITO DE MIS AMORES PEPITO Eres mi tira, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido Por qué me entresó en ti Quierreme, quierreme, bésame Entre tus brazos PEPITO mi corazón Dame más de tu cariño Cántame así, cántame así Con amor PEPITO mi corazón PEPITO de MIS AMORES PEPITO de MIS AMORES Cántame así, cántame así Con amor PEPITO Eres mi tira, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido Por qué me entresó en ti PEPITO de MIS AMORES PEPITO de MIS AMORES Con amor PEPITO de MIS AMORES PEPITO de MIS AMORES Ostias, mi novia PEPITO de MIS AMORES Scomo de MIS AMORES ¡Ah! TN 간� historia